Hola que tal amigos, espero que se encuentren excelente, en esta ocasión vamos a realizar una prueba y unboxing de un mini subwoofer de 6.5 pulgadas de la marca Crack Audio Es un subwoofer pues pequeñito, solamente para los que quieren darle un poco más de cuerpo a la música que suene un poco el bajo Y sin sacrificar mucho espacio en la cajuela del automóvil Y pues este modelo en particular amigos es el Keu-654XB Así es que pues vamos a abrirlo amigos a ver que tal viene Por cierto este subwoofer tiene un precio de aproximadamente 800 pesos mexicanos que vienen siendo aproximadamente 40 dólares amigos Ahorita vamos a ver que tal está y si conviene por ese precio Así es que comencemos Y bien amigos aquí tenemos la cajita como pueden observar ahí se ve pues muy pequeña al lado de mis manos Y pues no pesa tanto, supuestamente dice que pesa 2.6 kilos Aquí como pueden observar tenemos el modelo Keu-654XB Anterior realizamos también el unboxing de la versión de 12 pulgadas Si quieren ver ese video aquí arribita se los dejo Aquí amigos como pueden observar tenemos la marca Crack Audio 6.5 pulgadas Del tamaño de las bocinas que traen regularmente nuestros automóviles en las puertas Y como pueden observar dice impedancia 4 más 4 ohms Lo que nos indica que es un subwoofer de doble bobina Y lo vamos a poder trabajar a 8 o a 2 ohms Max Music Power 180 watts De este lado tenemos Nominal Power 90 watts Respuesta de frecuencia desde los 65 a 1000 Hz Debido a que es un subwoofer muy pequeño pues no puede reproducir frecuencias muy bajas Lo que pues lo convierte prácticamente como en un woofer amigos Ya veremos en la prueba a ver como se comporta Y pues prácticamente es todo lo que tenemos aquí en la caja amigos Vamos a abrirla y veamos este pequeño subwoofer Bien aquí como pueden observar tenemos el manual de usuario En el cual podemos encontrar este varios de sus parámetros T-Smile Eso me gusta bastante amigos Que pues venga con información detallada De los parámetros como podemos nosotros fabricar su cajón acústico Tenemos una frecuencia de resonancia de 65 Hz Excursión máxima de 7 milímetros Bastante bien por el tamaño X-Mesh 11 milímetros Que ya es lo máximo que puede excursionar Ya está al punto de pegar en el fondo del imán Incluso me parece que este pequeño subwoofer Trae un poco más de información que la versión de 12 pulgadas Ya que como pueden observar también tenemos las medidas De cómo podemos fabricar su cajón acústico Ahí las tienen amigos por si ustedes no tienen este manual Y tienen este subwoofer Tenemos la póliza de garantía Y me parece que nada más amigos Un cartón que protege al pequeño subwoofer Aquí lo tenemos el pequeñín Vamos a sacar este pequeñito para acá Y pues prácticamente eso es todo lo que tenemos Vamos a sacarlo de su bolsa Y aquí lo tenemos amigos Como lo pueden observar bastante curioso Estos subwoofers me gustan bastante Pues por el tamañito La suspensión se ve bastante bien Y pues también se ve algo chonchito Como pueden observar amigos Se ve bastante bien de calidad Me gusta su motor Que viene pues bastante grande Con base a la perspectiva del subwoofer Bien vamos a observarlo más a detalle Empezando pues por la parte de atrás amigos En la parte de atrás como pueden observar Tenemos la calcomanía de Crack Audio Que es un subwoofer de 6.5 pulgadas Max Music Power 180 watts Pero RMS es de 90 watts amigos Impedancia Doble bobina de 4 ohms Y el modelo Y en esta parte del medio del motor Encontramos como pueden apreciar Un orificio El cual nos va a ayudar Para poder ventilar la bobina De este pequeñín Y dentro como pueden observar Tenemos la rejilla Que pues reduce La probabilidad de que entre polvo a la bobina Lo cual es de mucha ayuda Ya que pues nos evitamos Que posteriormente nuestro subwoofer Este rozando por el polvo Vamos a ver cuánto mide El imán de este pequeñín Tenemos un imán que mide 12.5 centímetros De diámetro Y de alto en total Mide 3.7 centímetros Ahorita vamos a ver Cuánto pesa en realidad Este subwoofer Tenemos una canasta Metálica Como pueden apreciar Bastante aguantadora Para un subwoofer De este tamaño Las terminales Para conectar el subwoofer Tipo Faston Que para este subwoofer Pues si me parecen Más adecuadas Un subwoofer Pequeñito De poca potencia Ya que como les menciono Es de 90W RMS Y pues para este subwoofer Pues si me parecen Unas buenas terminales Ya que como pueden observar Viene doble Lo cual nos facilita Realizar nuestra conexión En serie O en paralelo Dependiendo como queramos Conectar el subwoofer En cuanto al centrador Amigos Me gustó bastante El tono En color negro Que tenemos Se ve que Pues es un centrador De calidad Bastante adecuado Para este pequeñín La trencilla Como pueden apreciar Viene también Entretejida Con el centrador O spider Y contamos Con una bobina De 1.5 pulgadas Algo que se me hace Importante mencionar En este caso Es que se ve Que viene Bien pegada La bobina Con el cono Y el centrador Como pueden apreciar Ustedes mismos El cono Viene de papel No prensado Que cuanto A la rigidez Del cono Me parece Bastante buena No viene Frágil Este aro Que cubre A la canasta Es de espuma No viene de hule Como en el otro modelo Y en cuanto A la suspensión También cuenta Con una suspensión De espuma Que se siente Bastante bien Amigos A pesar de que se ve Pues un poco delgada Si viene Pues algo alta Lo que pues va a permitir Que nuestro Pequeño subwoofer Excursione Sin ningún problema Y en cuanto Al cubre polvos Contamos también Con un Cubre polvos De cartón Algo rígido Igual a la Versión de 12 pulgadas Pues ahí lo tienen amigos Que tal les parece Este pequeñín En lo particular Me parecen Bastante Curiosos Estos subwoofers Así de pequeñitos Y ya que se ven Chonchitos Se ven este Se ven estéticos No en lo particular Pienso yo No sé Que opinen ustedes Lo cual Pues me hace Querer realizar Un pequeño proyecto Con estos subwoofers Ya sea poner unos Cuatro A ver que tal suenan O ponerle uno A mi moto Así es que Pues díganme En los comentarios amigos Si les gustaría Ver un proyecto De estos Por cierto Si este video Les está gustando Apoyen dejando Su pulver arriba Y compartiendo Que eso me ayuda Bastante A poderles traer Cada vez Más contenido De unboxing Y pruebas De subwoofers Y que les parece Amigos Si vamos a realizarle Una pequeña prueba Que vuelvo a aclarar Amigos Esta prueba No es para ver Como se escucha El subwoofer Sino para ver Si aguanta Por ejemplo Los 90 watts RMS Que dice Para ver Su excursión Sus limitaciones Mecánicas Ya para las pruebas De sonido Tendremos que fabricar Un cajón acústico Así es que Sin más Pasemos a realizarle Esa prueba Bien amigos Ya tenemos Todo listo Para realizar Nuestra prueba De este pequeñín Lo tenemos conectado A dos ohms Con el amplificador MT-XTH 1200.1 Lo cual pues Tenemos suficiente potencia Como para quemarlo Pero pues No lo vamos a hacer Y Tenemos por supuesto También el AMM1 El cual nos va A dar lectura De la potencia RMS Que va a estar Recibiendo El subwoofer En tiempo real Para que Pues nos podamos Dar cuenta Si soporta Esos 90 watts RMS Aquí Como pueden observar Amigos Aquí tenemos La conexión Algo que ya Veía venir Y es que Al poner la conexión De esta manera Pues Nos va a estorbar Al momento De poner El subwoofer Por lo que Pues lo más conveniente Sería poner Su cable Independiente O conseguir Terminales De tipo Faston Para calibre Más grueso Y ahí poner Nuestros Dos cables Dependiendo De la conexión Que nosotros Queremos Realizar Bien amigos Ya tenemos El AMM1 En real time Power Y pues Aquí como pueden observar El subwoofer Ya se está Moviendo Ahorita le estamos Metiendo 4 watts 5 watts Poquito 11 13 Vamos a subirle Tenemos 70 watts Ahí le estamos Metiendo Bastante Como pueden observar Y lo deje ahí Porque lo veo Algo relajado Ahí se puede decir Que es Este Está tocando Tranquilamente Dentro del rango Que Soporta 27 63 144 155 Y yo lo veo Relajado Amigos A ver Déjenme ver Si no se está Calentando Mucho Al parecer No Miren Que bien Se mueve Este Pequeñín Amigos Estamos Metiendo 120 Y tantos 131 Fue Se nos había Terminado La batería Del AMM1 Amigos Ahorita ya Es otro día Pero pues Estaba sorprendido Porque Pues el subwoofer Dice que No soporta Una potencia De 90 watts RMS Y Le pudimos Meter Este Aproximadamente 150 Y sin problema Vamos a ver Nuevamente 171 133 154 Y se comporta Bastante bien Como pueden apreciar Ya en un cajón acústico Pues tiene que ser Mucho mejor Amigos Por eso Me gusta realizar Estas pruebas Al aire libre Ya que Se logra ver El potencial Pues del subwoofer Aunque Pues varios digan No pues es malo Son malas esas pruebas O cosas por el estilo Pero Pues a mi me gusta Probarlos Al límite 151 Vamos a poner En En Dino Power Para que veamos El pico más alto 150 153 Y como les menciono amigos El subwoofer Se comporta Bastante bien No se calienta Para nada Hay subwoofers Que ya cuando les pongo La máxima potencia Que soportan Ya se comienzan A calentar Rápidamente Pero pues Este se siente Tranquilito Pero pues vamos a ver Cuanto es lo máximo Que le podemos meter Amigos Ya que pues También es Para eso son Estos videos Para checarlos Al límite 274 Interesante amigos 260 265 213 Y aquí si noto amigos Que ya se está calentando El subwoofer Pero Pues bastante Interesante Que pues A 150 watts RMS Se comportó Bastante bien Vamos a poner El barrido De frecuencias amigos 107 278 Y pues Ahí lo tienen amigos Bastante Aguantador Este pequeñín De hecho Pues si Se puso Tibiecito Pero pues Me gustó eso amigos Que soportara más De lo que menciona Sin problemas Como les menciono Esto no sucedió Con el subwoofer De 12 pulgadas Ya que Pues ya llegando A su límite Que son 500 watts RMS Pues ya se calentaba Bastante rápido Ya me dieron ganas De Crear un nuevo proyecto Con este Pequeñín amigos Y pues Que les parece Si este video Llega A unos 2000 likes Realizamos un proyecto Con 12 Subwoofers De estos Y pues Si llega Que será A 3000 likes Realizamos un proyecto Con 4 De estos amigos Así es que Por favor Dejen Su pulgar arriba Ya que Pues me gustaría Checar Como suenan Estos pequeñines En su cajón acústico Y pues bueno amigos Espero Que este video Haya sido De su agrado En lo particular Pues me gustó Mucho este pequeñín Por lo mismo De hecho Si hubiera dicho El fabricante Que soportaba No se 300 o 350 watts RMS Pues no No me hubiera Sorprendido Pero Pues fue lo que me sorprendió Que soportó Aún más Sin problema De lo que menciona El fabricante Pues bueno Muchas gracias por ver Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Con más Audio car Adiós Adiós